Cristina, ¿tiene que ir presa? Yo creo que Cristina va a ir presa, Pablo, porque hay muchísimos elementos en las causas. ¿En cuáles? ¿En Notesur? Por ejemplo, en Notesur, en la ruta del dinero K, donde el juez se está negando a indagarla, pero la verdad que en algún momento ya la Cámara lo ha intimado. ¿Quién es? ¿Casanelo? Casanelo, exactamente. Después en el tema de la obra pública, donde está catalogada como la jefa de una asociación ilícita. Entonces yo creo que todas esas causas donde hay enorme cantidad de elementos que conducen a la responsabilidad penal de Cristina, van a hacer que cuando estas causas se venturren en juicio, la encuentre culpable. Después, por supuesto, va a haber instancias de apelación para que la sentencia quede firme. Entonces sabemos que eso en la Argentina tarda muchos años. Con lo cual va a ser senadora, va a asumir como senadora y será senadora. Lamentablemente creo que sí, porque el Congreso hasta ahora ha tenido históricamente una posición con la composición actual, que es que hasta que la condena no esté firme, lo vemos en el caso de Menem, que está condenado, la Cámara que lo juzgó ha pedido al Congreso que lo desafueren para poder detenerlo y que dé cumplimiento a su condena y la posición del Senado nunca fue su tratamiento. No fue la posición esa de Cristina Fernández, porque en el caso, por ejemplo, de Romero Férez, el trato Romero Férez, nunca pudo asumir su banca justamente porque tenía un proceso penal y luego una condena. Entonces creo que con esta composición va a ser muy poco probable de que a pesar de los requerimientos que pueda hacer la justicia, Cristina, digamos, sea desaforada o no se le acepte el pliego. Yo creo que es un error porque las instituciones nunca pueden ser aguantaderos y me parece que estamos condenando al Congreso nuevamente a volver a esas etapas. ¡Gracias!